Hola a todos y a todas, bienvenidos otra vez más al canal. Ya vuelvo por aquí y además con cambios de look incluido. Hoy os traigo el grab up de los meses, bueno, parte de marzo. Bueno, hay un libro de marzo solamente, el mes de abril, todo lo que leí. Y parte de mayo, porque todavía no ha terminado mayo. No sé cuándo subir este vídeo, pero cuando lo estoy grabando estamos a día... Esperamos que se encienda esto. Estamos a día 24 de mayo, así que no sé cuándo subir este vídeo. Y espero que pronto. Y nada, espero que no estaba muy largo el vídeo, así que vamos a empezar. El primer libro del que os quiero hablar es Soñar con la superficie de Lois O'Neill, o como se diga. Es un retelín de la sirenita y como podéis ver la portada es preciosa. Me parece una edición muy, muy bonita. Y bueno, os voy a contar un poco de qué trata porque la sinopsis como tal no dice mucho. Aquí nos vamos a encontrar con Gaia. Ella vive junto con su padre, sus hermanas y su abuela. De su madre no sabemos nada porque lo que les contó su padre es que desapareció y ya está. Y a partir de los 15 años todas las sirenas pueden subir a la superficie durante un día, creo. Recordar. Porque es como que les da la libertad de poder subir y ver lo que hay arriba porque no van a tener la necesidad de volver. Porque tampoco hay nada interesante. Y bueno, Gaia sube a la superficie y se encontrará con Oliver. Que será como amor a primera vista y ella dará todo por volver a verlo. Lo único que su padre, lo bueno de su padre es ironía, pues la hará casarse con Zalek, que es una persona horrible. No voy a decir mucho más para no hacer spoilers, pero bueno. Y bueno, ahí empieza la historia como tal. Y ella no quiere casarse obviamente, ¿vale? Os cuento más que nada mi opinión sobre este libro. Personalmente me esperaba muchísimo más de lo que me encontré. Al principio me enganchó, pero, o sea, me enganchó el principio y me enganchó el final. Porque lo que pasa en el medio de la historia, o sea, es como que no me enganchó casi nada porque no pasaban muchas cosas. Y perdí como el hilo. Me gustó mucho como escribe la autora. Creo que hace que la lectura sea a veces fluida. Pero si no pones, pues que ocurran cosas, pues la verdad es que se me hace un poco lento. Y también me gustó el toque ese feminista que daban porque nos encontramos en muchas ocasiones de la historia. Cosas que nos pueden ocurrir a diario. O sea, que alguna mujer la ha tenido que sufrir por parte, o sea, frases en plan de topas de mujeres y de hombres que no tienes por qué aguantar. Y no sé, la verdad que me ha gustado mucho también por eso. Y el final también me gustó, pero es verdad que es como que ocurre demasiado rápido. Y es como que me faltaron cosas. Tampoco es que conectase mucho con los protagonistas porque ya os digo que Oliver lo di y a Gaia pues a veces tampoco le aguantaba mucho. Y bueno, ya si ponemos que quería matar a Zale o como se pronuncie, al padre, a Rupert, pues es que ya no sé qué más deciros. Me gustó y no me gustó. Le di un tres y medio de cinco. Creo que es un buen libro para leer entre sagas, es entretenido y ya. Tampoco es nada del otro mundo, pero bueno. Esa fue mi última lectura de marzo. Y ahora continúo con Abril. Voy a empezar a hablaros de La bruja de Nir, de Victoria Schwab. Es el primer libro que leo de la autora y no descarto leer más libros porque la verdad es que me gustó su forma de escribir. Y al ser su primer libro noté bastantes fallitos porque es como que lo daba todo muchas vueltas, ¿vale? Y eso a mí personalmente me aburrió un poco. Pero bueno, os voy a contar de qué va y ahora os cuento un poco mi opinión. En este libro nos encontraremos con Lexi, que es nuestra protagonista. Ella ha crecido escuchando muchas historias sobre brujas y en su pueblo hay dos brujas. Y es como que vive muy alojadas del pueblo. Lo que ocurre es que una noche llega un desconocido al pueblo y empiezan a desaparecer niños. Ella tiene un hermano, entonces ella tiene miedo de que le ocurra eso a su hermana también, que desaparezca. Entonces ella tiene la intuición de que el desconocido no es la persona que está desapareciendo a los niños. O sea, no tiene nada que ver. Entonces se mezclará un poco esas leyendas que le contaban de pequeña, se mezclará un poco de fantasía, es que de todo en este libro. Y es como que te liará mucho. El libro de lo que trata es que Lexi va a querer encontrar a esos niños desaparecidos y ayudará lo máximo posible a ese desconocido al que todos acusan. Bueno, pues conoceremos un poco a este extraño como tal. Y como os decía al principio, la autora en este libro es como que le ha querido dar todo la vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y decir todo el tiempo lo mismo. Y ya me aburría porque es como, vale, ya lo has dicho, no hace falta que me lo repitas mil veces. Entonces es como que me ha cansado un poco en ese sentido y se me hacía un poco lento de leer. Sí que es verdad que luego arrancó y me lo leí del tirón y me gustó mucho. Incluso el final me gustó también bastante y este libro nos cuenta la historia normal, o sea, de la bruja de Anir y luego nos trae El niño de ceniza, que es otro, como un relato. Y aquí conoceremos un poquitito más a nuestro protagonista extraño, ¿no? Como quien dice. Vamos a llamarle extraño. No sé, me gustó mucho, pero sí que es verdad que, a ver, para ser el primer libro de la autora se nota. Está bastante bien, pero se me hizo un poquitito lento en algunas ocasiones. Que le puse un 3,5 de 5 para ser el primer libro del que he leído la autora, pues bueno, no creo que esté mal. Creo que le daré la oportunidad a su biología, que es una obsesión perversa, ¿sí? La primera parte, así que espero leerla pronto. Bueno, y ahora continúo con Las aguas rebeldes de Sarah Ras. Este libro de verdad, o sea, las ganas que tenía yo de leer este libro no eran ni medio normales porque lo pintaban muy bien. Y os tengo que decir que me ha gustado mucho. Y aquí nos encontraremos con tres personajes. La primera de la que os voy a hablar se llama Lu, que es nuestra revolucionaria. Y es que desde muy pequeñita ha luchado por la paz de su país intentando ayudar a Gracia Lorai a derrocar al rey de Argrid. Y bueno, ahora forma parte del consejo. Pero cuando están a puntito de firmar un tratado de paz, desaparece uno de los delegados argridianos. Madre mía, tengo un problema con lo de Argrid y argridianos, de verdad. Y bueno, desaparece, entonces lo del tratado de paz se trunca. Entonces tiene que dar con este argridiano o al final todos se van a la mierda y acaban en guerra. Ibex es un pirata muy famoso porque no tiene sindicato. Allí van todos los piratas, tienen sindicato, ¿vale? Y el que no tiene sindicato está mal visto. Entonces es muy perseguido por todo el consejo y bueno, por los sindicatos de piratas, es muy buscado también. Y él se dedica a vender plantas que tienen propiedades, vamos, que son plantas mágicas. Y lo vende en el mercado negro. La cuestión es que al principio del libro se deja atrapar muy fácilmente. Entonces es como, te quedas como, en serio, o sea, no te has dejado atrapar en todo este tiempo y te dejas atrapar ahora, ¿por qué? Entonces es como que tienes muchísimas preguntas al respecto. Y luego nos encontraremos con nuestro último protagonista que se llama Ben, que es el hijo del rey de Ardrid. Él siempre desde muy pequeñito ha vivido con el temor de que le llamara con su padre hereje porque él vio con sus propios ojos como su tío y su primo morían quemados, básicamente. Él no se puede olvidar de lo que ocurrió y pues tiene ese temor siempre a su padre. E. Ardrid como tal no tiene un ejército, o sea, no tiene armas, no tiene poder en ese sentido, no tiene un ejército. El miedo es su ejército como tal. Son muy religiosos y todos viven por y para el dios piados. En el libro pues estos dos, estos personajes se van a ir encontrando. Habrá muchos giros de trama y me gustaron mucho, de verdad, o sea, me gustó mucho el libro. Porque aunque sea el primer libro de una trilogía, que no sé si os lo he dicho, es bastante introductorio. Al principio me liaba mucho con los conflictos porque no me aclaraba muy bien, eso tengo que deciroslo. Pero bueno, luego te vas enterando más de todo. Y supongo que en los siguientes libros nos explicarán más cosas, digo yo. El segundo ya está publicado en inglés, así que espero que no tarde mucho en publicarlo en español. Y ya os digo que me encantaron los personajes, mi favorito es el pirata. O sea, me encantó, me gustó muchísimo. Y ya os digo que siempre están ocurriendo cosas en este libro, te engancha un montón. Y a pesar de que tenga sus 400 páginas, ya os digo que los leíste un tip del tirón. Y me gustó mucho, le puse un 4 de 5 estrellas y estoy deseando leerla a continuación, por supuesto, porque me gustó mucho. Y bueno, ahora os vengo a hablar de un libro que no me gustó casi nada. Se trata de El anónimo de Natasha Preston. Es la primera vez que leí a la autora. Es como una serie de libros que podéis leer como queráis, ¿vale? Porque no os salen los mismos personajes que en los otros libros, o sea, que los podéis leer como queráis. Y yo me leí el anónimo porque me lo envió la editorial y se lo agradezco mucho, porque así me dio la oportunidad de leer algo de la autora. Pero no me gustó la experiencia y os voy a contar por qué. Bueno, primero os cuento de qué va y luego os cuento el por qué. El libro nos cuenta la historia de Lila, que bueno, ella vive junto con unos amigos. Y resulta que empiezan a recibir como cartas anónimas, como muy extrañas. Lo que ocurre es que una noche muere uno de los amigos de Lila y pensaban que todo se iba a quedar ahí, pero mueren en circunstancias que da mucho que pensar. Y empiezan otra vez a recibir esos anónimos. Entonces, pues, no saben de quién es, de quién es, no saben quién es el asesino. Más o menos de esto va. Vamos, de saber quién va a ser el asesino, de perseguirle y de encontrar al asesino y ya está. Y de que, vamos, que siguen mandándole anónimos y que siga amenazándole a otros compañeros y siga habiendo asesinatos. A ver, como thriller creo que faltaba bastante... Es que, aunque sea juvenil, no sé. Es que creo que está mal hecho. ¿Por qué? Porque es como que la actuación de los personajes no me cuadraba para nada. Porque a mí me mata a mi amigo y no estoy luego al día siguiente fenomenal de la vida. No sé, es como, no me cuadra nada, ¿vale? Estás llorando, estás que te mueres y luego al final, luego estás bien. No sé, es como, no me cuadra nada. No había profundidad en nada. Es como que los detectives, vamos, que no eran nadie. Que sabían más ellos, o sea, Lila y sus amigos, que los detectives. Y encima los detectives le seguían el juego a los chavales. Esto es que no entiendo nada, no entiendo nada. Y no me gustó por eso, porque no le vi coherencia en nada. Y además de que cuando el personaje, el asesino, sale en escena, la primera vez que sale en escena le dije, es este. Y hace pez. O sea, es muy previsible. Y bueno, me lo leí por terminármelo de verdad. Porque tampoco es que sea muy, muy, muy denso. O sea, lea en nada porque encima está todo lleno de diálogos como tal. Y sin más, o sea, no me gustaron los personajes. No me gustó mucho cómo va la historia. ¿Tiene una buena premisa? Pues bueno, podemos decir que para ser un thriller juvenil, pues bueno. Pero no, no fue para mí, la verdad. Puede que os haya gustado a vosotros, pero de verdad que yo no pude con él. Al libro le puse un 2 de 5. A ver, quiero explicar por qué no doy tan... A ver, si no me ha gustado nada, ¿por qué no le doy un terapio? ¿O le doy un 1? Y es más que nada porque es que, no sé, me parece mal. A ver, no mal. Es que, no sé, yo no podría dar un 1 ni un 0 porque, no sé, me sentiría mal dando esa nota, ¿vale? Entonces pongo un 2 como mi peor nota porque, porque sí, porque si no me siento culpable. Entonces cuando pongo un 2, olvídate que no me ha gustado el libro. A ver, detrás de un libro siempre ahí está el autor y siempre hay un esfuerzo. Y obviamente sacar un libro se merece un aplauso. Entonces nunca suelo poner un 1 ni un 0 porque creo que tampoco se lo merece la autora o el autor. Así que eso. Dicho esto, vamos a seguir. Y ahora os enseño mi mejor lectura del año, por favor. O sea, me ha gustado mucho, 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 mucho. Mirad la cantidad de posis que tiene. Y cuando saco un libro lleno de posis siempre me preguntáis, ¿pero qué apuntas? Y yo qué sé, ¿qué son tantos estos posis, no? ¿Qué tienen estos posis? Y yo os digo que, a ver, el truquito del Armendruki, que es cuando, por ejemplo, si es una trilogía o si es una saga de libros, que todavía no están publicados y no los puedo leer del tirón y demás, y creo que me voy a olvidar de cosas, pues siempre pongo posis. ¿Por qué? Porque así, pues mira, me releo las cosas importantes y ya está. No tengo por qué releerme todo el libro. Entonces pongo, pues, los posis tienen escenas o cosas que me han gustado. Además es que este libro lo he subrayado, o sea, tiene de todo. Porque la verdad es que, no sé, quería disfrutar de él desde el primer momento en que empecé a leerlo. No sé, me gustó mucho. Ya os digo que me ha salido el libro, porque además había leído a Holly Black ya anteriormente, de su libro que no me acuerdo más ya. Soy un desastre, en fin. Os lo pondré por aquí, como se llama el otro libro que leí de la autora. Pues me lo compré y la verdad que tenía muchas expectativas, pero no muchas, porque todo el mundo hablaba de que le había parecido lento, que, bueno, había muchas opiniones dispares en internet que no les había gustado, yo que se lo habían dejado aparcado. Yo digo, ay, Dios mío, a ver si no me va a gustar. Pero bueno, dije, me apetece leerlo y lo voy a leer. Y de verdad, empecé a leerlo y es que me enganchó y me encantó. Me gusta mucho cómo escribe Holly Black, es que me encanta. Y me enganchó de tal manera, además que, ya os digo, que para hacer esto, no lo suelo hacer nunca, lo suelo desbrallar y cosas así, no lo suelo hacer. Pero esta vez sí, porque dije, creo que me va a gustar. Y es que, tuve razón, me gustó. Y mirad qué bonitos son los capítulos, al inicio del capítulo. Tiene una edición muy bonita. Así que, bueno, os voy a contar de qué trata, aunque, bueno, ya sabéis que me ha gustado mucho y os lo recomiendo, pero bueno, os voy a contar un poquitito, pues eso, de qué va. Aquí nos encontraremos con Yud, que es nuestra protagonista principal, con su hermana Taryn, que es su hermana gemela, y también nos encontraremos con Bibi, que es la hermana mayor. El libro comienza con que un hombre viene a su casa y se carga a su familia, tal cual. Entonces ellas escuchan cosas, pero, o sea, no entienden nada, y el hombre este se las lleva a una corte suprema. Y además es que ellas, o sea, Taryn y Yud, son humanas menos Bibi, que Bibi es la hija del hombre este que ha matado a toda su familia. Y se las lleva a la corte suprema porque dice que, bueno, es responsabilidad suya, ya que se ha cargado a su familia, pues las tiene que cuidar. Así empieza el libro, os lo juro. Yo dije, what, en serio? El padre de Bibi, que se llama Madok, es un fae. Entonces pasan los años y ya, bueno, pues nuestras protagonistas como tal dejan de ser pequeñas y, bueno, empiezan a ser un poco más adultas. Y es como que al final se acostumbran. Menos Bibi, que Bibi le tiene un odio tremendo a su padre y no se relaciona con casi nadie. Entonces las únicas que más o menos se relacionan son Yud y Taryn. ¿Qué pasa? Que Yud siente la necesidad como de encajar allí, de formar parte de esa comunidad, pero ella es mortal, entonces no puede ser igual que todos ellos. Además de que hay bastantes faes que es como que les miran por encima del hombro y eso no le gusta nada a Yud, pero bueno, es que tiene que aguantar. Perdonad que se me apague la parte. Continúo. Entonces, bueno, ¿de qué va a tratar el libro? Pues de muchas cosas, pero no os puedo aguantar mucho porque si no os voy a destripar la historia, lo tenéis que descubrir por vosotros mismos. Pero aquí, bueno, Yud va a tener que aguantar muchísimas humillaciones, muchísimas cosas, pero ella no se va a dejar achantar y va a dar todo para ser parte de esa comunidad, de ser una fae. Es que en este libro hay mucho salseo y muchas cosas, entonces no sé, no os puedo contar mucho la verdad. Bueno, y además, si os interesa, el segundo libro está traducido en Wattpad por unas personitas que, bueno, pues nos han hecho el favor y nos lo han traducido al español, así que ahí lo tenéis y lo podéis leer por ahí por si no queréis esperaros a la segunda parte. También os digo que este libro venía con este relato que es una visita de las tierras imposibles que os comento. Este librito yo lo conseguí enviando el ticket de compra a Hydra, pero era hasta fin de existencia, es que digo recordar, así que bueno, podéis mirarlo en su web o en su Twitter, que es ahí donde me informé, y ya está. Le enviáis el correo a la editorial con vuestro ticket de compra y vuestros datos a la dirección donde queréis que os lo envíen y ya está. Y bueno, ellos os dirán si lo tienen o lo que sea. Pero bueno, yo esto lo envié hace muchísimo tiempo, así que bueno, no sé si lo seguirán teniendo, digo yo que sí. Pero vamos, este relato es bastante importante para la segunda parte porque también pasan cosas, aunque sea un relato muy corto. Y ya por último, en el mes de abril, leí La última cazadora de Kirsten White. Es un spin-off de la serie Buffy Cazavampiros. Y bueno, a ver, cuando yo vi que salía este libro de novedades de Puck, la verdad que me llamó mucho la atención por tratar sobre un spin-off de la serie. Y es que yo de pequeñita, lo digo de pequeñita porque hace muchos años, bien. Bueno, a ver, de adolescente como tal, ¿no? Yo he visto algún capítulo suelto y siempre me ha gustado la serie, pero no me la he visto entera ni nada. Entonces bueno, puede que te hagas un poco lío, pero bueno, luego te ubicas, no pasa nada. Si estáis viendo la serie y no os queréis hacer spoiler, no estáis viendo esto ahora porque si no os voy a destrozar la serie. Y si queréis ver la serie o lo que sea, no veáis esto. Así que voy a empezar a contaros de qué trata el libro. Pondré por ejemplo aquí un cartelito de spoilers y cuando lo quite ya podéis volver. Si habéis visto la serie, sabréis que Buffy ha cerrado la puerta al portal este de los demonios para que los demonios pasaran aquí. Entonces es como que está todo muy raro y ya no hay cazadoras como tal. Entonces solo hay vigilantes y bueno, Nina, que no es la protagonista, tiene una hermana gemela que se llama Artemis y vive en la academia de vigilantes. Nina no va para vigilante porque es como que su madre no la deja y ella siempre está estudiando a los demonios y cosas de esas. Y Artemis sí, Artemis va para vigilante, siempre está protegiendo a Nina porque es como la más débil. Después de que por culpa de Buffy el portal del infierno se cerrara, que muchos demonios se quedaron atrapados en el mundo humano, la magia desapareció y pues con ello se aparece una nueva elegida. La nueva elegida no lo tendrá nada, nada fácil porque para ella todo esto es nuevo. No se lo esperaba para nada ya que al ser la encargada de salvar al mundo pues está como en peligro, o sea, es como que todo el mundo la quiere proteger. Y es como que desconfía, o sea, se entera de cosas y es como no puedo confiar en nadie. Y bueno, os voy a decir quién es la elegida porque si no os haría spoiler, pero de eso trata el libro, básicamente. Os voy a dar mi opinión así un poco en general. El libro me ha gustado y no me ha gustado. ¿Por qué os digo esto? Al ser un spin-off de Buffy Caza Vampiros está explicado, pero me faltaron bastantes más cosas. Yo creo que si alguien que ha visto la serie lee este libro, yo creo que se puede enterar mejor de las cosas. También os digo que la protagonista de verdad tiene un odio tremendo a Buffy y eso nos lo ha quedado, pero vamos, nos lo ha dejado clarísimo porque lo repite mil y una veces. Y también os digo que es un spin-off, a ver, es una serie bastante juvenil para mi gusto, creo que se me ha quedado bastante juvenil. Me han gustado los personajes, pero como que eso, que no he conectado bastante con ellos o más bien pues con las situaciones. Sí que es un libro bastante entretenido, pero a la vez hay cosas que se me hicieron un poco lentas y aburriditas, pero bueno. Y ya había leído a la autora y lo que me pasó en los otros libros es que igual, o sea, se me quedaban muy juveniles y solo leí el primero, que creo que no sé si era más paranormal o sobrenatural. No me acuerdo muy bien. También se me quedó muy juvenil y pasan cosas que no sé, no llegaron a conquistarme. ¿Le daré una oportunidad al siguiente libro? Pues yo creo que sí porque, bueno, no estuvo mal y yo creo que en los siguientes libros, o sea, supongo, digo yo, que sean mejores. Entonces tendremos que darle una oportunidad, ¿no? Le puse un 3 de 5. No os puedo hablar mucho más de él porque, bueno, tenéis la reseña también que os la dejaré ahí abajo para que la podéis leer tranquilamente también. Y ya está. Hasta aquí los libros que leí en abril. Y ya los libros que me quedan voy a ser muy breve porque son... Bueno, es que es un cierre, un cierre de biología y un cierre de trilogía. Entonces no os puedo decir mucho porque si no os haría spoiler. Entonces os dejaré la reseña del primer libro, pues si queréis saber de qué trata, aunque, bueno, si habéis visto mis vídeos anteriores, tendréis que saberlo. Pero bueno, así que empiezo con Los reinos olvidados de Paula Ramos, que lo leí en digital. Mira, no me puedo resistir a leer la segunda parte porque había gente en Instagram leyéndolo y me estaba dando muchísima envidia. Y la verdad es que yo no me podía permitir leer los libros en físico porque... El dinero. Y entonces pues me lo compré en digital porque está a 4 euros, recuerdo, más o menos. Y es que, mira, de verdad, Paula Ramos tiene el poder de tener, o sea, en un mismo libro, salseo, muertes, de todo. Y me ha gustado mucho, mucho, mucho esta biología porque creo que, por ejemplo, la biología de firma de abril, aunque había salseo, pues es muy diferente porque este libro es de fantasía y esas cosas. Entonces me ha gustado mucho ver este toque en la autora porque los personajes me han encantado. Hay muchos personajes y todos son importantes. El final, de verdad, te deja un poco como a cuadros, en plan de ¿What? ¿En serio? La autora ha dicho que es como que lo ha dejado ahí un poco a stand-by y lo deja un poco abierto porque, según ella, pues si hemos leído todos los libros de la autora, podemos descifrar algunas pistas que eran los libros que tienen conexión con sus otros libros, con sus otros personajes de los otros libros. Entonces, pues, a ver, yo solo he leído la biología firmadora y estos dos libros. Entonces yo, pues, no me he coscado de mucho, no me he enterado. Solo lo digo, pues, si os lo habéis, bueno, si os lo queréis leer y ya habéis leído algo de la autora, pues que lo sepáis. Bueno, los demás libros de la autora, que ya os digo que me ha gustado mucho, que os lo recomiendo, os recomiendo mucho la biología porque creo que os puede gustar muchísimo. Y le puse un 5 de 5, o sea, esta segunda parte, a la última ya, la puse 5 de 5 porque me gustó mucho. Y del otro libro, y ya acabo, del que os quiero hablar, es La misión de Rox, de Laura Gallego, que es la tercera y última parte de Guardiares de la Ciudadela. Es un tochaco porque tiene 700 páginas, pero de verdad, o sea, me ha gustado mucho. Creo que, aunque el final ha sido como... me ha dejado con muchas ganas de más, os lo digo en serio. Me ha gustado mucho. Creo que la autora mete bastantes giros en la historia, trae muchos personajes nuevos. Yo creo que el final ha estado muy bien, o sea, yo creo que, bueno, ha terminado bien, aunque ya sabéis que yo soy muy de amor y muy romántica, y yo quiero que profundice más en la historia del amor de los personajes. Pero es que no, 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 se tendrán otras cosas. Y mira, para los que no os guste mucho lo del amor, os va a encantar, ya os digo. Creo que desde que salió el primero he cogido mucho cariño estos libros, porque desde, bueno, cuando era pequeñita leí El Valle de los Lobos y me gustó mucho. Así que creo que es una trilogía que empieza bien, o sea, que el primero me gustó bastante, pero ya el segundo, el segundo me encantó y ya este, pues también me ha gustado mucho. Así que, no sé, os la recomiendo bastante, además de que la edición es preciosa en tapadura y es una gozada, es muy bonita, la verdad. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, porque, madre mía, yo esto no sé cuánto va a durar, pero vamos, un montón, porque me he enrollado que no veáis. Así que nada, que espero que os haya gustado mucho. Contadme, por ejemplo, pues vuestra mejor lectura del mes, o yo que sé, algún libro que pensáis que me puede gustar, os digo que sé si os ha llamado la atención algún libro de los que os he comentado, que sin duda tenéis que leer la trilogía, esta trilogía de Laura Gallego, y sobre todo el que más me ha gustado también, el Príncipe Cruel de Holly Black, esos son mis favoritos. Así que nada, que muchas gracias por estar ahí, por verme, de verdad. Os dejo mis redes sociales en la cajita de información, por si me queréis seguir. Y nada, que espero subir pronto otro vídeo, por favor. Ya me vale. Que espero estar por aquí muy pronto, porque había empezado a grabar un weekly, pero ya os digo que como ando un poco desaparecida con lo de las prácticas y tal, lo dejé un poco ahí aparcado, así que no sé lo que tengo grabado, lo tengo que mirar. Así que nada, que os dejo, y me despido, que si no ya esto se hace muy largo, y yo soy que no, que hablo por los juegos. Muchísimos besos, y nos vemos pronto. Adiós. Some guys have all the luck.